Sé que ahí lo que tenemos que analizar es cómo, desde dónde parte la caja de cada uno de los municipios, porque esto es un impuesto municipal. Y ahí lo que tenemos que hacer, primero ver qué pasa con esa caja y después hablarle a la gente qué pasa con su bolsillo. Entonces ahí lo que ves es que, si tomamos como parámetro la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se bajó ingresos brutos, la provincia de Buenos Aires bajó ingresos brutos y ¿qué hizo inmediatamente? Subió el impuesto mobiliario, 54%, y claramente estaba más arriba de la inflación de un 25% a partir de este año. Ahora, cuando ves el caso del ABL, hay una situación. Generalmente es un impuesto que justamente se ajusta a principio de año, y el año pasado, o sea, en enero del 2017, la provincia de Buenos Aires tomó una determinación. ¿Cuál fue esa determinación? Hacer que la coparticipación de impuestos provinciales a los municipios ya no tenga discrecionalidad. O sea, tenga, sea el 14,16% de la recaudación total. O sea, que no dependa del municipio ni del intendente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso, lo que vemos es que se genera una nueva fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Por ejemplo, superficie de esa intendencia, cantidad de habitantes e ingresos per cápita de esos habitantes, cantidad de, digamos, establecimientos de salud, cantidad, digamos, de ingresos que tiene propios el municipio. Entonces, claramente tenés municipios que ahora reciben menos y antes recibían discrecionalmente más, y municipios que reciben más porque antes recibían menos. Ahora, ¿tiene este aumento? ¿Viene a compensar? En muchos casos, este aumento intenta compensar, pero en otros casos no. ¿Qué pasa? Se toma un parámetro, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, donde Macri, cuando era gobernador, fue incrementando el impuesto de Abel en la Ciudad de Buenos Aires, y, digamos, a partir del pacto fiscal, digamos, Provincia de Buenos Aires, con intendencias, se utiliza este impuesto para tratar de compensar o mejorar la caja recaudatoria en municipios que la mayoría están en déficit. Claro, claro. A ver, veíamos aumentos del 50 al 60%. La base estaba pisada, era un impuesto bajo, barato, y ahora se tiene que reactualizar, como ha pasado con el tema de las tarifas, que se habla más de un sinceramiento, o las tarifas son saladitas y esto va a repercutir mucho en los bolsillos. No, el Abel en la Provincia de Buenos Aires era mucho más económico que en la Ciudad de Buenos Aires, pero ahí, por eso digo, tenés que tomar como parámetro cuál es la situación de la Provincia de Buenos Aires. A ver, la Provincia de Buenos Aires tiene un nivel de progresa muy superior a cualquier lugar del país, y sobre todo en segundo cordón del conurbano bonaerense. La realidad es que la pobreza es muy grande. Entonces, la realidad es que este impuesto, de alguna manera, es regresivo, porque le termina afectando a muchos que no tienen la misma capacidad de ingreso de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso había que ubicar, digamos, el análisis de decir, la Ciudad de Buenos Aires tiene otro tipo de capacidad de ingresos que no lo tiene el conurbano, ¿no? Damián, ¿tenés algunos valores? O obviamente varía mucho de municipio a municipio. ¿Recordás algún valor de referencia? No, yo, porque la verdad que son un montón de partidos. Lo que sí te puedo decir es que, ¿qué pasa? El aumento se da a colación de otros impuestos que aumentaron, obviamente, electricidad, gas, agua, se aumenta transporte público, y la realidad es que, claramente, aumentar ABL en este contexto impacta mucho. Entonces, ahí me parece que todos están aumentando por encima... Te escuché en la introducción. Todos están aumentando por encima... ¿Cuánto fue la inflación de 2017? Va a terminar en el orden, lo vamos a saber el jueves, pero va a terminar en el orden del 24%. 24%, bueno. Y cuando dicen aumento del 60%, algunos invierten en oro, otros en levac, había que invertir en ABL. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. A mí me parece ahí que, claramente, es muy distorsivo respecto a los aumentos que se está teniendo en forma global. Entonces, digo, me parece que para una persona que vive en la provincia de Buenos Aires, semejantes aumentos muy grandes. Y te digo algo más. Impuesto inmobiliario, que no es un impuesto de la Intendencia, sino que es un impuesto de provincia de Buenos Aires, que lo termina que tener pagando también el habitante de la provincia de Buenos Aires, aumenta 54%. Entonces tenés, por ejemplo, en el caso de cualquiera de estos lugares que dijiste, del 40 al 60% de incremento de ABL, pero tenés 54% de impuesto inmobiliario. Está bien, el Ministerio, el Ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires dijo, partimos de un piso muy bajo, 11 pesos el metro cuadrado, nada. Pero también, en el segundo cordón y tercer cordón del conurbano, los terrenos son mucho más grandes. Y mucha gente toma un terreno, compra un terreno para construir. Bueno, la realidad es que termina pagando mucho más que un departamento de 34 o 35 metros cuadrados de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, en términos comparativos, no se puede comparar la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. Nivel de ingreso y, a su vez, el hecho de la cantidad de metros cuadrados que tiene una propiedad en la propia provincia. Claro. ¿Hay algún número sobre morosidad? ¿Hay personas que no llegan a cumplir con este impuesto? ¿Lo dejan atrasar? ¿Prefieren pagar luz, gas, para que no se lo corten y el ABL lo demora? Sí, sí. La realidad es que ese es un punto importante. La provincia de Buenos Aires tenía un alto índice de morosidad, incluso en la gestión Scioli hubo planes de pago para refinanciar, pero es un impuesto que como que la gente lo deja para el último. Me parece ahí que sí, me parece que tiene que ser más justo los que tienen mora. Incluso, recordaremos, la corona es en el verano. Sí. Mostraban... Mansiones. En Pinamar. No habían pagado... No habían pagado el impuesto inmobiliario. Entonces, ahí digo, fíjate, regresivo para el que poco tiene, y la realidad es que el que tenía no lo pagaba. Ejecuten la mora de los que más tienen. Tienen que ejecutar la mora, tienen que claramente mantener el fisco a esas personas pagando el día. ¿Por qué? Porque termina pasando esto, se intenta compensar la mora del que no pague, que tiene ingreso, con el que claramente le va a impactar muchísimo en su bolsillo. Sí, sí. Bueno, Damián Dipache, con el tema de la reforma tributaria, ¿cuál es tu evaluación? ¿Nos van a aliviar un poco los impuestos o nos bajan poquito algunos y nos van a aumentar muchos otros? ¿Nos conviene, nos conviene la reforma tributaria? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que ahí tenés un nivel de progresividad respecto de que, obviamente, renta financiera va a empezar a pagar, renta inmobiliaria va a empezar a pagar, porque si tenés una segunda propiedad, la transferencia va a ser del 15%. Ganancia se modifica para bien, según lo que... Ganancia se modifica para bien. En ese sentido, creo que es progresiva la reforma tributaria. Iba a ser regresiva, ¿sabes qué? De cuestiones que se sacaron. Iba a ser regresiva desde el punto de vista que se ponían muchos impuestos sobre bienes del consumo, pero la realidad es que muchos se terminaron eliminando y quedó muy poco de eso inicial que anunció Dujovne. Y me parece a mí que, digamos, un punto que quedó pendiente de la reforma tributaria es el IVA. Me parece que el IVA era un tema que todos pensamos que se iba a tratar y eso sí hubiese sido muy importante. Seguimos teniendo el segundo IVA más importante de América Latina. Está el 21... 21% o 22% Uruguay. Claro. El IVA más alto. El IVA más alto. ¿Y debía ser el 18%? Debería ser el 18%, claro. Era un decreto por única vez. Sí, claro. De emergencia. Provisorio permanente. Decreto cabalo. Y nunca se bajó. Y eso nos hace muy distorsivos. Para que te des una idea, en España, por ejemplo, el IVA a la leche paga 4%. Nosotros, para la leche, pagamos 21% de... Por lo menos la canasta básica. Impuesto al cheque. Y sí hubo reducción en cortes cárnicos que se bajó a 10,5%. Bueno, eso es importante porque es un consumo muy popular en Argentina. Pero me parece que la reforma tributaria sí para el sector empresario. Yo digo que tenés que tomar el dolor y en el 2021 para ver los resultados. Es muy gradual para el sector empresario y muy de shock para las personas. Damián Dipaches, analista económico.